Me atreví a creer, dormí y desperté, el sueño no era tan rosa No me arrepentiré, soy fuerte otra vez, mis alas aún no están rotas Seguiré adelante y sé, que sin ti conseguiré, todo lo que me propongas Derrumbaste todo en mí, aunque yo creía en ti, no te importó para ti No iré corriendo por tu recuerdo, no iré llorando tras de ti Mira, soy fuerte y ahora estoy riendo, ya no quiero sobrar de ti Tus palabras las borré, tu recuerdo los quemé, solo fue cuestión de tiempo Seguiré adelante y sé, que sin ti conseguiré, todo lo que me propongas Derrumbaste todo en mí, aunque yo creía en ti, no te importó para ti No iré corriendo por tu recuerdo, no iré llorando tras de ti Mira, soy fuerte y ahora estoy riendo, ya no quiero sobrar de ti No hay blancos ni negros, mi vida, este color es sin ti Si te incomoda puedes verte, ya muy lejos, ya no hay nada para ti No iré corriendo por tu recuerdo, no iré llorando tras de ti Mira, soy fuerte y ahora estoy riendo, ya no quiero sobrar de ti No iré corriendo por tu recuerdo, no iré llorando tras de ti Mira, soy fuerte y ahora estoy riendo, ya no quiero sobrar de ti Mira, soy fuerte y ahora estoy riendo, ya no quiero sobrar de ti Mira, soy fuerte y ahora estoy riendo, ya no quiero sobrar de ti Mira, soy fuerte y ahora estoy riendo, ya no quiero sobrar de ti Mira, soy fuerte y ahora estoy riendo, ya no quiero sobrar de ti Mira, soy fuerte y ahora estoy riendo, ya no quiero sobrar de ti Mira, soy fuerte y ahora estoy riendo, ya no quiero sobrar de ti Mira, soy fuerte y ahora estoy riendo, ya no quiero sobrar de ti Mira, soy fuerte y ahora estoy riendo, ya no quiero sobrar de ti Mira, soy fuerte y ahora estoy riendo, ya no quiero sobrar de ti Gracias.